Saludos familia real, el día de hoy os tengo el Battlefield Bad Company, tanto el 1 como el 2, que presentaron las bases de los shooters modernos y a día de hoy son los videojuegos que hace una década marcaron la historia de cómo debían de venir todos los videojuegos y concretamente el día de hoy tenemos al 2, que voy a explicar detalladamente cómo jugarlo en línea desde acá desde Cuba y para el mundo. Teresa, quédate acá en el video y no te vayas. Rueda presentación. Voy a poner otro nombre, pero yo os preferiría que pongáis este nombre. Vamos a crear dentro de esa misma carpeta cosas que tienen montado en el sitio, los videojuegos y todo. Acá puedes hacer mapas con armas más antiguas y todas esas cosas del estilo, básicamente es ambientado en la guerra del Golfo. Bueno, aquí veis cómo se destruyen las cosas, o sea, sumamente interesante y la forma de los disparos, de las explosiones, todo, tiene buena calidad. Hey tu, el que estás mirando este video ahora mismo y estás a través de la pantalla, pienso que seas un apasionado del mundo de los videojuegos y quieras saber por qué el día de hoy te voy a explicar cómo jugar Battlefield sin restricción y totalmente gratuito en pleno 2024. Y espero que al futuro siga funcionando, aunque haya muchos años en la plataforma. ¿Y qué vas a poder encontrar en este nuestro tutorial? Bueno, básicamente una guía paso a paso detallada de cómo conectarte a jugar y disfrutar en las plataformas de ZLM1 y 34 Launcher de este increíble videojuego. O cómo acceder a una comunidad global que tiene a miles y cientos de gamers, disfrutando en la plataforma a día de hoy, además de todas las condiciones legales, formas muy fáciles y muy sencillas, para que tú puedas disfrutar y puedas unirte a esta comunidad global de los juegos de disparos en línea o de modo verde. Espero que disfruten de este tutorial y puedas encontrar la respuesta sí o sí acá. A ver, familia, aclaración importante, para poder obtener videojuegos desde acá desde Cuba o desde cualquier parte del mundo, aparte de que en el tutorial te lo voy a explicar más a detalle, os voy a dejar sí o sí mi número de WhatsApp para que me podáis ver, os voy a decir, RGH mío, no encuentro el enlace del de descarga, pero también dentro de la propia plataforma de ZLM1 hay un enlace de descarga, lo que está en el Dropbox ruso que se llama Orphisher o una cosa así del estilo. Ustedes lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla. Y una vez que tengas ya esto, vais a poder descargar el videojuego sin ningún tipo de ordenado, aunque podés conseguir el cliente desde cualquier sitio. Podés tener un cliente pirateado, podés tener el cliente original, podés tener el cliente que sea, como si lo habéis bajado de empresa, un suponente, y lo vas a poder utilizar y actualizarlo con las cosas que requieren en el tutorial. Así que espero que esto os quede muy claro, que eso es algo más importante para ustedes en el preciso momento que estéis viendo tu tutorial. Bueno familia, para el tutorial de este día de hoy, lo primero es lo primero. Os voy a dejar una carpeta con todos los archivos que vais a necesitar ahora mismo en pantalla. Esta carpeta os va a servir para todos los tipos de videojuegos que podés encontrar dentro de la plataforma ZLM1 y el ZOrigin, que es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que vamos a necesitar, sí o sí, es instalar todas las aplicaciones necesarias. ¿Cuáles son las aplicaciones necesarias? Básicamente el Anti-Shift, el Launcher y el ZOrigin. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, muy fácil y muy sencillo. Le damos doble clic a 34 Launcher y lo instalamos. ¿Dónde se va a instalar? En la carpeta XV. Por si vosotros tenéis alguna duda, queréis revisar los archivos y todo, pero bueno, os digo que es totalmente seguro, totalmente legal, y hacen una gran preservación por el medio y por la conservación de los videojuegos. Y bueno, por acá también, una vez que le demos a instalar, que es muy fácil y muy sencillo, le damos a instalar, una vez que termine, os va a salir una pantalla como esta, finalizar y listo. Yo no lo instalo porque obviamente ya lo tengo. El Punt Booster, bueno, que es el Anti-Shift, muy fácil, muy sencillo, lo instaláis dándole siguiente, 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 sin ningún tipo de problema. Lo otro que necesitáis es el ZL Origin. Básicamente es una modificación del Origin. Que le deis aquí, ok, no sé qué, le das crear el acceso directo, le das siguiente, siguiente, y lo instaláis sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo. Una vez que ya tengamos todas estas cosas listas, podemos borrar y quedando con solo los compartidos para que no perdamos los ficheros en caso de que nos caiga algún video o algún error en la computadora. No obstante, a decir, yo os garantizo que todo esto es 100% seguro. Ya llevo más de dos años de utilizar y estoy utilizándolo y sin ningún tipo de falla, sin ningún tipo de problema. Todo va. Una vez que ya terminemos todo eso, vamos a tomar el Battlefield como ejemplo del día de hoy. Una vez que estemos aquí en nuestra carpeta, que obviamente vamos a tenerla que crear en nuestra carpeta de videojuego, que se llame Asistetal. Leemos, pueden ponerle otro nombre, pero yo os preferiría que pongáis este nombre. Vamos a crear dentro de esa misma carpeta dos carpetas más que se llaman Gammes y Caché. Básicamente, estas dos carpetas nos hacen falta sí o sí. Y dentro de Gammes vamos a accesar para poner los archivos de nuestro Battlefield. El cliente de Battlefield que vayas a utilizar lo podéis descargar de donde sea, lo podéis copiar pirata, lo podéis usar el original de Steam, el que queráis. Os va a funcionar sí o sí. Lo que tenemos que colocarle son estos ficheros que están acá. Esto es solo para los que tienen los clientes que no son el de Steam. Por esto sí tenéis que utilizar estos archivos. Los movéis hacia acá. Y una vez que mováis estos archivos, vais a ver que os va a pedir aplastar. Ustedes le dais que sí, sin ningún tipo de problema y todo esto. Y también vamos a necesitar estos otros archivos de lenguaje. Que igual le vamos a reemplazar sin ningún tipo de problema, ningún tipo de fallo. Y veis, le dais reemplazar. Si tenéis algún copiador que no sea distinto al copiador que yo utilizo de Windows, bueno, pues tenéis que darle a aplastar a los archivos obligatorios. No aplastar sin diferente, te vas a aplastar directamente. Otra cosa muy importante que necesitaréis saber para las personas que tengáis el cliente original de Battlefield, o sea, que lo tengáis de Steam o de cualquier sitio de este estilo. Los archivos que tenéis que copiar son todos estos que están dentro del SETA. Que nosotros también lo vamos a tener que copiar para nuestro destino. Los de clientes no oficiales. Una vez que tengamos todos estos archivos ahí, vamos a ir a los editores de lenguaje. ¿Cómo se hace esto? Le damos clic derecho, editar, le damos ejecutar, es totalmente seguro. Y acá nos aseguramos de cambiar estas direcciones. Lo que está acá adentro, como podéis ver, que tenga el mismo nombre de nuestra carpeta. Que obviamente si vosotros lo tenéis bien, es solo cambiar la dirección hasta aquí. Una vez que hayan cambiado la dirección, que la dirección se cambia copiando aquí. Por ejemplo, le dais aquí y le dais aquí. Y veis que automáticamente se cambió la dirección. Ustedes tenéis que quitar lo de Battlefield, obviamente, porque estoy copiando completa la dirección. Y lo tenéis que hacer en todos los archivos. Una vez que hayáis hecho eso, guardáis los cambios. Por ejemplo, le dais aquí a guardar. Y le dais doble clic a ejecutar igual. Y os va a salir otro cartel de aceptar y listo. Una vez que ya tengamos eso, esto solo se aplica para Battlefield 3 en concreto. Por eso es que os lo quise explicar, porque hay que cambiarlos de idioma. Los demás ya vienen con el idioma español, o español-méxico, o cualquier otro idioma de este estilo. Y bueno, si lo queréis cambiar para otro idioma, pues básicamente lo tenéis que modificar. Y solo nada más necesitáis hacer, aparte del cambio que ya os mostré anteriormente, poner acá en donde dice el idioma, vuestro idioma. Que para esto os voy a mostrar ahora mismo en pantalla todos los idiomas, cómo se pone y todas las cosas que necesitáis para poderlo poner. Y bueno, básicamente es cómo se describe vuestro idioma en un traductor normal de Google de toda la vida. Y ya, eso es lo que tenéis que hacer. Bueno, lo otro que vamos a necesitar es ya sí o sí irnos a registrar a la página. ¿Cómo se llama la página? ZLMU.net. Lo escribís, lo vais a estar viendo ahora mismo en pantalla, sin ningún tipo de página ni nada. Vamos a ir a donde dice Register, a este apartado de acá que nos va a salir en inglés. Y una vez que eso, colocamos nuestro nombre de usuario, colocamos nuestro correo y colocamos nuestra contraseña. Vamos a recibir un mail que os voy a estar mostrando cómo se ve, que es básicamente para activar la verificación. O sea, de que la cuenta es una cuenta fiderina, o sea, es una cuenta real. Y una vez que hayamos hecho eso, que es dándole con este botón de aquí de Register, lo otro importante es que nuestro nombre solo se puede cambiar cada 30 días. No podéis estar cambiando el nombre ni nada por el estilo cada vez que queráis. Si sufrís un baneo, vuestras estadísticas dentro de la plataforma se van. Al igual que si cambiáis vuestro nombre, también perdéis vuestras estadísticas. Tenéis que mantenerlo y bueno, si os banean por alguna cosa, alguna ilegalidad, por no cumplir las reglas del sitio, vuestro problema y vuestra responsabilidad. Así que ya lo sabéis. Y una vez que le demos a registrarnos, ya nos va a mandar nuestro mail. Una vez que ya hemos reentrado nuestra cuenta y todo, yo os voy a estar enseñando una cuenta secundaria que tengo. Vamos a ir aquí a donde dice Series y vais a ver en un momento, déjenme iniciar sesión. Acá donde dice Series, os voy a mostrar en un momento todas las configuraciones que tenéis. Aquí vais a poder encontrar toda esta misma información que yo os voy a estar dando en el video. Pero bueno, yo os la traje más resumida y de forma más precisa, para que todos tengáis acceso a ella de forma fácil y sencilla. Porque la gran mayoría de la información se encuentra en inglés. Entonces, vamos a ir acá donde dice Pregunta Recurrente y podéis encontrar todos los tutoriales que hay dentro de la plataforma. Si queréis saber acerca del servicio, tenéis los status, o sea, para checar vuestro status, la cantidad de conexiones, las veces jugadas, todo lo que han hecho y todas estas cosas del estilo. Si tenéis algún baneo y todo eso. También tenéis aquí la lista de servidores, todas las cosas que tienen montado en el sitio, los videojuegos y todo. Acá podéis apelar los baneos o ver las personas que han sido baneadas. Por acá tenéis los comentarios para dejarles sugerencias al sitio y poder mejorar la experiencia de muchos jugadores, incluida la web. Y ya en lo que es las configuraciones más personales, la plataforma funciona 24-7, todo sin problema. Y bueno, voy a enseñaros acá todas las configuraciones. Veis, podéis cambiar la contraseña sin ningún tipo de problema. Podéis cambiar vuestro mail, podéis borrar vuestra cuenta. Podéis ver las estadísticas que tenéis en cada uno de los videojuegos que están disponibles acá en la plataforma. Podéis subir vuestras imágenes para el perfil. Podéis hacerlo todo desde acá. Y sin ningún tipo de espacio, sin ningún tipo de problema. Todo al momento y eso. También podéis añadir una lista de servidores de vosotros favoritas o incluso crear vuestros propios servidores. Lo que es bueno, esto es para crear vuestros propios servidores punti y aparte. Después se los explicaré más adelante, pero funciona si lo queréis y si lo deseáis. Bueno, una vez que ya tenemos todo activado y todas las cosas, os tuve que mostrar la cuenta mía principal. Motivo el cual tenía la primera cuenta, la cuenta secundaria baneada. No sé por qué, porque creo que también si tenéis vuestro hardware baneado de la plataforma, no podéis jugar. Porque la cuenta aquella la puse en otra PC, cosas que pasan. Pero bueno, no estén de eso. Vamos ahora sí o sí a lo que importa. Que sería lo siguiente. A la hora de ya ustedes tener ese tagline, que lo ejecutáis desde dentro de vuestro propio videojuego. Falta colocar vuestro correo y vuestra contraseña. Le falta dar al login. Y yo os aconsejo marcar el autologin. Para cada vez que lo abráis, no tengáis que teclear la contraseña o darle al login. Sino que sea automático. Y una vez que ya tengamos eso, vamos a utilizar la otra parte importante de esto. Que acá podemos lanzar cualquier videojuego que tengamos para retirarlo y todo. O podemos refrescar para cargar todo nuestro listado de videojuegos. Como podéis observar, yo tengo bastante. Vamos a ir al ZL Origin. Que el ZL Origin no es más que el sitio donde vamos a poder descargar y actualizar todos nuestros videojuegos. En el caso del día de hoy, nos ocupa Battlefield. O sea, que vamos a ir al videojuego de Battlefield porque obviamente vamos a aparecer acá donde dice tienda. Nosotros no nos interesa ahora la tienda. Que vendría a ser la página y nos vamos a ir a videojuegos. Vamos a escoger nuestro videojuego Battlefield. Que como podéis ver aquí hay cientos de videojuegos. Pero bueno, Battlefield. Vamos ahí, vamos a la información. Y a vosotros os va a salir jugar directamente. Pero yo os aconsejo que actualicen todo completo. O el de acá que le deis clic derecho. Y aquí os va a aparecer para actualizarlo. En caso de que no tengáis actualizado y con todos los DLC y todas las cosas como ven. Todas las actualizaciones, DLC, micropagos, todas las cosas están ahí al full sin problema de ningún tipo. Y lo otro sumamente importante. Acá podéis completar todos los logros del videojuego todavía a día de hoy. En pleno 2024 y espero que a futuro siga igual. Y una vez que ya hemos hecho todo esto. Bueno, pues vamos a jugar el videojuego. También podéis añadir a vuestros amigos acá. Podéis ver vuestro perfil de Origin. Podéis hacer todas estas cosas que vosotros querráis. Cosas sumamente importantes acá dentro de esto. Antes de descargar o instalar cualquier videojuego vais a ir aquí a Origin. Os vais a buscar ajustes de la aplicación. Y en ajustes de la aplicación vais a ir a Origin Juegos. En Origin Juegos tenéis que tener todo. Yo estoy pasando por todo para que veáis que lo tengo de una forma muy práctica y muy sencilla. Y acá le vamos a dar a cambiar la dirección para que se cambie la dirección hacia la carpeta. ¿Cómo se hace esto? No tenéis que escoger como tal acá y dentro de la carpeta de juegos. No, no, no. Tan solo tenéis que escoger esta carpeta. En vuestra carpeta de juegos cae la carpeta que crearon de ZLMU. Le dais selección a carpeta y automáticamente se os va a poner. Tanto la carpeta de game como la carpeta de cacheta. Ustedes la tenéis creada previamente y tenéis vuestros videojuegos acá dentro. Una vez que hayáis hecho todo eso, mantenéis todas las configuraciones como están. Y una vez que ya hemos terminado todo este apartado, vamos a enseñar la cola de descarga. Tiene varios videojuegos. O sea, no solo el Battlefield y estas cosas, sino que tiene muchos, muchos videojuegos. A ver, se las voy a hacer desde acá abajo. Y vais a ver todos los videojuegos que están actualizados y todos sin problemas de ningún tipo. Y una vez que ya hemos hecho todo esto, vamos ahora sí o sí con la otra parte del tutorial que es ya 34 Launcher. Que es el uso que ya se le da aquí. El 34 Launcher es muy fácil y muy sencillo. Ya vais a tener todo esto aquí, le vais a dar a connect. Y una cosa sumamente importante. Aquí vais a seleccionar el videojuego que queréis lanzar. Le vais a dar aquí en set y vais a buscar el videojuego que vosotros queráis. O que vayáis a jugar. Por ejemplo, yo voy a buscar acá rápido, voy a meterme acá. Vamos a ir acá y el Battlefield y le damos aquí. Y le damos Autorun Z Clean Launcher 2. Está para que cuando una vez que lanzaéis el 34 Launcher, se lance el Z Clean y ya esté logueado a vuestra cuenta. Y tan solo tendréis que darle a connect. Es muy fácil, muy sencillo y sin ningún tipo de problema. Y tienen dos idiomas. Inglés o en ruso o colores. Tenéis rojo y naranjo. Una vez que eso, ya por ejemplo, vamos a ir a Battlefield 3. Vamos a ir aquí al multijugador. Y por aquí también podéis jugar el cooperativo. Podéis jugar el single player. Todo sin problema de ningún tipo. Y bueno, acá veis todos los distintos servidores que hay. Yo os aconsejo siempre meterlos en los más poblados. Que están en Rusia o por acá en el Amsterland. Que está para acá, para Latinoamérica. Que podéis jugar sin ningún tipo de problema. Y sin ningún tipo de país. Aunque estos están todos desbloqueados. Y estos te dan la experiencia por dos. Que es súper interesante para subir un poco más rápido de level. Cada vez que matéis, saldéis, subestéis. Bueno, lo que ustedes conocen de Battlefield. Y lo que vais a ver en el video. Espero que os haya servido muchísimo. Y me digáis vuestros comentarios o cualquier duda. ¿Estás viendo el video? Por favor, suscríbete al canal para que la familia siga creciendo. Activa la campanita de notificaciones. Para que seas el primero en enterarte de un nuevo video. Deja tu comentario y tu opinión en la parte de abajo. Además de dejar tu like. Porque si no, el editor se pone bravo. Y no quieres seguir editando más videos para que tú sigas viendo. Y comparta el video ya que estás por ahí. Con una persona que le pueda resultar útil. Bueno familia, como siempre os suelo decir. A día de hoy en ningún launcher está disponible. El Battlefield 2 Backcompany. Por obvias razones. O sea, es un videojuego que a día de hoy ya no tiene tantos servidores activos. Y las personas no se conectan tanto a jugarlo. Pero no obstante eso. Si debemos de recalcar de que sigue existiendo. Y si queréis organizar alguna partida con amigos. Algún pequeño torneo de este increíble videojuego. Lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y sin ningún tipo de fallo. ¿Qué debéis de tener en cuenta para poder hacer esto? Bueno, obviamente tener el videojuego descargado de la plataforma ZLMU. Y yo os voy a mostrar en un segundo. Cómo se puede ejecutar de las dos formas siguientes. Primero ejecutando el videojuego directamente desde aquí. O con el Z Origin podéis ejecutar el videojuego de forma más directa. Esto no lo he mostrado en ninguno de los otros videos anteriores. Futuros videos que vengan también. Para que lo tengáis en conocimiento. De que podéis ejecutar los juegos desde la plataforma del ZL Origin. ¿Cómo funciona? Es muy fácil, muy sencillo. Podéis tener el sistema de logro. Aunque bueno, si lo ejecutáis directamente desde acá. También os va a dar todos los logros. Todas las cosas. Y os va a ir acumulando. Y os va a ir funcionando. Como podéis ver acá. Ya está ejecutado. Y podéis darle aquí directamente a jugar. Y ya vais a poder jugar el videojuego. Obviamente para esto vais a tener lo que necesitas. Tener actualizado. Todas estas cosas que vosotros conocéis. Y ya veis que acá se está abriendo. ¿Cómo funciona este videojuego? Por lo menos en el multiplayer. A día de hoy no se puede accesar muy fácil. Pero igual funciona. Como le podéis dar aquí. También tenéis el modo Vietnam. Le dais aquí. Y pasáis al modo Vietnam. Hay mapas con armas más antiguas. Y todas esas cosas del estilo. Básicamente es ambientado en la guerra del Golfo. Sumamente interesante. Y bueno, aquí podéis ver todas las cosas. Esto no tiene campaña. Solo es multiplayer. Y solo son las estadísticas y las cosas. Y aquí podéis ver todo. Y digo que a día de hoy. Lo que más utilizan la gente. Cuando van a hacer algún, digamos que torneo o algo de esto. Es el modo Vietnam. Que es más clásico. Un poco más como Bad Company 1. Así. Y la gente le gusta mucho más. Pero bueno. Podéis disfrutar los dos modos sin ningún tipo de problema. Solo tenéis que organizaros con amigos. O hacer algún torneo. Así que espero que disfruten muchísimo de estos dos modos. Que trae este increíble videojuego. Todavía a fecha de día de hoy. 2024. Expansión de Vietnam. Pero bueno. Vamos a usar la prueba normal. Aquí cuando eso. Ya yo tengo mi cuenta. Obviamente nos lo guiamos con la cuenta que tenemos creada. Y vais a ver en un segundo. Lo que cambia. Y cómo funciona. Como veis aquí. Y ya podemos entrar a buscar partida. Pero obviamente no hay partida. Porque no hay servidores activos. Hace más o menos dos años. La última vez que yo jugué y entré. Y estuvo sumamente entretenido. También podéis añadir amigos. Aunque bueno. Estos son los amigos del Origin. Y todas estas cosas del estilo. Pero sí os puedo mostrar por ejemplo. Algo de la campaña. Para que veáis más o menos cómo funciona. Cómo era la calidad gráfica. Y todo lo que definió este videojuego. De futuro de la industria. Así que sin más. Os dejo con algunos pequeños gameplays. Y espero que disfruten muchísimo. Bueno como pueden apreciar. Ya aquí estamos en un gameplay. Que la calidad es increíble. Acá estamos como tal. Un helicóptero. Obviamente esto. Tiene también motor gráfico a pie. Pero básicamente. No difieren mucho. De los videojuegos. Que ya os he traído anteriormente. Y si es primera vez que veis alguno de estos. Por favor. Apoyar el canal. Dejar vuestro like. Vuestro comentario. Decidme qué opináis acerca de esto. Y aquí estáis viendo. Todo lo que define. El motor de explosiones. De destrucción que tiene. Es sumamente increíble. Y bueno. Ya que estáis viendo. Lo último. Que estamos acabando. Con toda esta zona. Ya que estamos bajando. Como podéis ver. Y es sumamente entretenido. O sea. La calidad gráfica. Las horas de diversión. Que os van a dar. Si disfrutáis de este tipo. De videojuegos. Va a ser increíble. Bueno. Aquí veis. Como se destruyen las cosas. O sea. Sumamente interesante. Y. La forma de los disparos. De las explosiones. Todo. Tiene buena calidad gráfica. Para este juego. Haber sido de la década pasada. Del año 2009. Y. Digamos que. Vais a tener miles de horas de diversión. Si lográis organizar alguna lampari. Con amigos. Y cosas de este estilo. Vamos a ver. A ver que se desenvuelve. Básicamente. Va a ser unos minutos de gameplay. Ya que no os puedo mostrar el multijugador. Pero bueno. Por lo menos. El single player. La campaña. Podéis ver un poco. Cómo sería el multiplayer. En aquellos tiempos. Y bueno. Cuando se disfrutaba. Mucho de este videojuego. Era popular. Vamos a decirlo así. Y bueno. Espero que. Os haya servido muchísimo. Dejarme vuestro like. Vuestro comentario. Y vuestra suscripción. Para acá. Para el canal. Para seguiros trayendo. Contenido cada vez más interesante. Y de mejor calidad. Para todos. Nos vemos a la próxima. Familia real. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado muchísimo el video. Por acá te voy a estar dejando. Otro video sugerido. Del mismo tema. O más contenido del canal. Y acá abajo. Podrás suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Para que seas el primero. En enterarte. De los nuevos videos. Te mando un saludo. Desde acá. Desde Cuba. Nos vemos a la próxima. Y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Vamos a ver. ¡Gracias!